¿Habría matado por llamarte ahora que su madre ha vuelto a gritar cuando entraba en casa? Ahora que no ha respondido y ha pensado, no voy a discutir porque os amo a pesar de vuestro desprecio. ¿Te habría llamado para que le repitieses que, como el amor, el honor y la transigencia son un mar escarpado contra el que se abocan las generaciones? Lo haría si no te imaginase con tu marido en la playa. Te habrías sentido orgulloso de él, le habrías respondido qué bien, y no habría necesitado recordarte, por ejemplo, cuando su madre troceó sus fotos de carnet y le retó a que las tirase a la basura, o cuando su partida de bautismo le sirvió para gritar mi hijo era este y no la mierda en que te has convertido. No habría necesitado recordártelo porque tú lo habrías hecho solo. ¿Recuerdas lo que te contó? El otro día apareció la misma partida de bautismo y con ella el vocabulario repetido entre los papeles de su vida laboral. Fue lo único que salvó su padre del destrozo previo al cubo. Te habría llamado, quiere llamarte, aún hoy te llamaría siempre, pero ha pensado que quizá nunca estuviste, que tampoco vas a estar, y que de marcar tu número no habría mañana. Ojalá pudiese haberte oído, ojalá te hubiera escuchado decir, si bien no, que sientes orgullo, lo mismo que ha pensado al rechazar la disputa. Gracias, gracias, gracias por haberme dado la vida.